Hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial sobre Adobe Premiere impartido por Igeo TV. En este tutorial aprenderemos a usar efectos dentro de nuestro proyecto y más tarde a renderizarlos para poder previsualizarlos. Hemos abierto un proyecto ya existente, en el que ya tenemos todos los clips en el orden en el que queremos que se reproduzcan. También hemos añadido un archivo en la capa audio, que hemos silenciado mediante el botón Silenciar pista para que no interfiera en el tutorial, pero que más tarde volveremos a reactivar. Hemos incluido algunos títulos, que como veis se visualizarán simultáneamente junto con otros vídeos, por lo que los introduciremos en la capa 2. Estas capas, si nos ralentiza mucho el proyecto, también podríamos ocultarlas al igual que el audio, mediante el botón Conmutar salida de pista. Ahora podríamos comenzar a añadirle efectos y otros ajustes a la secuencia para hacerlo más profesional. Estos pueden afectar a todo un clip o a una secuencia en concreto, para lo que aprenderemos el concepto de fotograma clave. El fotograma clave es aquel punto de nuestro clip en el que marcamos que sucederá algo en concreto, que afectará la visualización de nuestro clip original. Para explicarlo, comenzaremos con los efectos que nos vienen incluidos por defecto en nuestros clips al introducirlos en Premiere. Estos serán algunos como el movimiento, donde nos permitirán modificar ajustes como la posición del vídeo dentro de la pantalla, la escala, rotación o el punto de anclaje, que será el punto sobre el que se mueva la imagen. Todos estos movimientos también podremos modificarlos manualmente. Otros efectos incluidos en nuestros clips serán también la opacidad de la imagen y la reasignación del tiempo, que nos servirá para manipular su duración. Como decíamos, para aplicar alguno de estos efectos en un momento concreto en el tiempo o durante un fragmento prolongado, tendremos que insertar un fotograma clave. Para ello, será tan sencillo como marcar el reloj en el efecto deseado. Inmediatamente, veremos como en la línea de tiempo contigua, que nos indica la duración de nuestro clip, aparece señalado un punto o fotograma clave, a partir del cual se desarrollará nuestro efecto. Seleccionándolo, podremos darle las características que buscamos en él y moverlo hasta la posición deseada en el tiempo. Si quisiésemos que este efecto fuese dinámico o que variase entre dos puntos, nos desplazaríamos en la línea del tiempo hasta el punto donde queremos que cambie. Una vez aquí, añadiremos fotogramas clave y los ajustaremos a sus nuevas características. Si lo reprodujésemos, podríamos observar el resultado. Este procedimiento nos servirá para crear otros muchos efectos y composiciones, todos ellos disponibles en la pestaña Efectos de la ventana inferior izquierda. Aquí, podremos desplazarnos a través de los efectos disponibles hasta encontrar el que más se ajuste a nuestro caso. Y cuando lo encontremos, lo arrastraremos hasta nuestro clip. Si seleccionamos de nuevo nuestro clip, podremos observar cómo ha sido añadido el efecto y podremos modificarlo hasta alcanzar el resultado deseado. Cuando apliquemos un efecto o varios archivos simultáneos, veremos cómo en nuestra línea de tiempo varía la llamada línea de renderización. Esta línea nos indica el grado de previsualizaciones de un clip, es decir, cómo sería el resultado final de nuestro vídeo una vez terminada su edición. Esta tendrá tres colores. El rojo, que nos indica que aún no se han creado las imágenes finales de nuestra edición, por lo que no existen previsualizaciones del vídeo renderizadas, y al reproducirlo irá más lentamente o no podrá reproducir ciertas partes. El amarillo, que nos indica partes que no hemos editado del proyecto, y que por lo tanto ya existían previsualizaciones anteriormente. Estas no presentarán problemas al reproducirse. También existirá el verde, que serán los vídeos ya renderizados, lo que significa que nos podrá mostrar la imagen final generada. Para renderizar todas las partes de un vídeo, podremos hacerlo presionando la tecla Enter, o si se nos ralentiza mucho el proceso, podríamos previsualizar tan solo una parte, mediante la llamada línea de entrada y salida. Esta línea indica el fragmento de vídeo que queremos exportar, por lo que podremos moverla y renderizar solo las partes deseadas. Una vez aprendidos estos pasos, pasaremos al siguiente tutorial, donde explicaremos cómo añadir transiciones a un proyecto y exportarlo una vez finalizado, para su posterior visualización.